¡Suscríbete al canal! Es un video de producción y provoca crítica pérdida monetaria el cuento aterrador que los padres temen que lean sus hijos en fotografía que compartió el cantante, desde Los Ángeles, California, luce ropa colorida y el cabello rubio. La acompaño con las palabras renacer barra rigor. Adchoices advertising real invented by the ads photo, Instagram. Los comentarios están llenos de burlas y de comparaciones con varias estrellas, pero las ya mencionadas son las que más se han mencionado. ¡Suscríbete al canal!